El senador Leonardo Loza el día de hoy ha inaugurado pues la Feria de Innovación de Ciencia y Tecnología e Industrialización de Alimentos y de Producción Agrícola 2022 donde mencionó pues que hoy la verdad que se está avanzando en la producción ha saludado también a los que el día de hoy participaron la verdad que hubo una serie de actividades o poesías también un robot salieron a bailar al baile del robot también se ha pronunciado pues con lo que viene ocurriendo los hermanos de Ecuador lamentablemente ya hay cinco fallecidos hay un montón de detenidos y heridos también el diputado pues el senador Leonardo Loza el senador Leonardo Loza ha pedido unidad se vienen en momentos difíciles hoy lamentablemente la derecha una vez más está buscando desestabilizar el gobierno del presidente Luis Arce Catacora vamos a escuchar pasajes por la intervención del senador Leonardo Loza bien tenemos a esta hora de la del día las palabras de inauguración a cargo del senador Leonardo Loza en representación a nuestra gloriosa federación de trabajadores campesinos del trópico de Cochabamba a nuestra hermana alcaldesa de esta central de las seis federaciones concejalas y otras autoridades presentes en esta feria segunda feria de innovación de ciencia y tecnología industrialización de alimentos y producción agrícola coordinado por nuestros profesoras y profesores muchas gracias por organizar esta iniciativa conversábamos con nuestra hermana alcaldesa nuestra hermana ejecutiva la región del trópico de Cochabamba somos una potencia productiva nuestro hermano Evo Morales a lo largo de su gestión como presidente ha implementado diferentes programas y políticas en temas de producción y hemos crecido y hemos avanzado y lo que nos lo que estamos ingresando quizás con algunas dificultades es justamente aprovechar es decir sacar los derivados de nuestros diferentes productos agrícolas de la región del trópico de Cochabamba en ese sentido este tipo de actividades propiciados organizados digitados por el sector de jóvenes y nuestras organizaciones es absolutamente saludable y rescatable y por supuesto como autoridades locales departamentales y nacionales debemos incentivar y apoyarla con mayor fuerza este tipo de iniciativas a través de ferias que va a diversificar sacar derivados de nuestros productos de la región del trópico de Cochabamba pero también hermanas y hermanos quiero aplaudir saludar este último baile de robot casi se sale su cuello del compañero no sé cómo estará su cuello no sé de dónde de qué sindicato de qué central pero primera vez he observado Johnny yo creo que tenemos que aprender el cuello se va a este lado al otro lado adelante ya también se entra abajo es interesante saludar ese tipo de iniciativas de nuestros jóvenes de acá también quiero saludar aplaudir la poesía poesía no sé de qué unidad educativa impresionante letra mensaje compañeros acerca de nuestra hoja de coca hoja de coca milenaria que nos ha visto luchar nos ha visto sonreír nos ha visto sufrir nos ha visto triunfar en la dictadura también nos ha nos ha visto deslamar muchas lágrimas tener un mensaje una poesía con tanta propiedad con tanto mensaje que definitivamente aclara y pide nos dice hasta cuándo no van a entender que la hoja de coca no es cocaína la hoja de coca es sagrada creo que es impresionante mensaje ojalá podemos avanzar con ese tipo de poesías mensajes que puede definitivamente cambiar el pensamiento de algunos políticos del mundo que hasta ahora siguen considerando que los cocaleros son narcotraficantes y la coca es cocaína un saludo es esa impresionante participación tanto del robot y la poesía recordaba cuando nuestras autoridades nos informan que esta feria es organizado iniciado por nuestros jóvenes recordaba de nuestra central independiente en la lucha han perdido la vida dos hermanos nuestros y encabezaron esa lucha también por supuesto acompañado por los mayores los jóvenes de todas las seis federaciones del trópico de Cochabamba por supuesto de acá de la central independiente quiero pedirles hermanas y hermanos primero para esos jóvenes hombres y mujeres mayores todos que hemos pedido que hemos logrado vencer la dictadura jamás podemos olvidar jamás podemos colocar a un lado quizás gracias a esa lucha entrega de vidas inclusive hoy en día podemos discursar libremente hoy en día podemos bailar este baile robótica libremente podemos discursar una poesía libremente dedicado a nuestra hoja de coca si estos jóvenes si estas organizaciones hombres y mujeres no hubieran entregado su vida no hubieran luchado en este momento quizás hubiéramos estado sentado en una carceleta de algún región de nuestro país como dirigentes tanto hombres y mujeres saludo reconozco y aplaudo esa valentía de nuestras centrales así como la central independiente y los juventudes de todas nuestras federaciones desde el trópico de cochabamba me recordaba hermanas y hermanos este día y desde acá desde nuestra central independiente federación trópico hay que enviarle ese gran esfuerzo ese gran saludo al pueblo ecuatoriano que en este momento está llorando en este momento está sufriendo este momento el pueblo ecuatoriano los quechuas de ecuador los indígenas de ecuador están siendo masacrados asesinado por ese gobierno presidente banquero en ecuador me recordaba hablando de los jóvenes en este momento jóvenes escolares y universitarios en ecuador también están luchando así como en bolivia para recuperar la verdadera libertad y la democracia en ecuador hermanas y hermanos un fuerte voto de aplauso para esos hermanos en ecuador están luchando por su libertad por su dignidad por su soberanía por su independencia en este momento compañeras y compañeros también son como nosotros indígenas también son como nosotros productores también son como nosotros quechuas que a lo largo de su vida siempre han sido usados maltratados y utilizados por algunos políticos de aquel país eso me recordaba ese mensaje de la poesía y cuando se hablaba de jóvenes de organizar este tipo de actividades recalco en este momento nuestro pueblo ecuatoriano está llorando y hay más de cinco muertos hermanas y hermanos cientos de heridos miles de detenidos por los policías y los uniformados así como el ejército en esa república de ecuador estoy seguro ecuador va a salir adelante la verdad va a triunfar nuestros líderes van a vencer así como lo hemos vencido en bolivia hermanas y hermanos compañeras y compañeros esta feria esta iniciativa no solo es descatable ni saludable sino hermana alcaldesa está empezando esto y nos dicen que es la segunda hay que organizarnos de la mejor manera para las siguientes ferias en coordinación con jóvenes unidades educativas nuestras autoridades municipales subalcaldes nuestras federaciones para que este tipo de ferias pueda crecer y avanzar compañeros en el tema de derivado de nuestros productos de la región del trópico de Cochabamba lamentablemente quizás por la crisis mundial alimentaria productiva que existe no solo el precio de la hoja de coca sino el precio de nuestros diferentes productos en la región del trópico a nivel nacional inclusive a nivel internacional han bajado los precios este tipo de momentos difíciles nos tiene que obligar a organizar este tipo de ferias de innovación compañeras y compañeros para que el trópico el pueblo boliviano no solo nuestros productos se terminen así del productor directo al consumidor en precios bajos debemos obligatoriamente ingresar a través de este tipo de ferias en cómo sacar los derivados de nuestros productos de la región del trópico de Cochabamba naranjas cítricos cacao tenemos todo tipo de productos en esta región compañeros seré importante hablaba con nuestra hermana ejecutiva aunque desde pequeñito en diferentes subros empezar a procesar nuestros productos propiamente en la región del trópico de Cochabamba hemos avanzado como decía grandemente con nuestro hermano Evo Morales con diferentes programas y proyectos ahora debemos ingresar a diversificar sacar derivados de esos productos que nos encaminó nuestro hermano Evo Morales inclusive ya existen algunas pequeñas plantas procesadoras para sacar derivados de nuestros productos de la región del trópico de Cochabamba hermanas y hermanos compañeras y compañeros muchísimas gracias por invitarnos tenía que estar nuestro hermano Evo Morales estábamos en carrera pedestre en su trece en vísperas de los trece aniversario del municipio de Sinaota él tiene una reunión con YPFB y NH para resolver algunos problemas en la región del trópico de Cochabamba con relación a los surtidores y otros por eso nuestro hermano Evo Morales no está presente acá pero cualquier momento cualquier dato va a estar para reflexionar a los jóvenes para compartir esos momentos históricos que él vivió en persona luchando por la dignidad y la libertad de todo el pueblo goreano pero hermanas y hermanos quiero transmitirles ese saludo que me encargó nuestra hermana Evo Morales a esta segunda feria de esta central o de esta coordinadora acá en Central Independiente Sindicato Marcelo Quiroga Santa Cruz un fuerte voto de aplauso para nuestro hermano Evo Morales que está en diferentes reuniones allá por Lauqueñez y Nota compañeras y compañeros no quiero extenderme hermanas y hermanos nuevamente muy sorprendido muy contento muy feliz al ver primera vez un baile de robot voy a ensayar por si acaso impresionado por esa poesía que nos acaba de presentar los alumnos seguramente de alguna unidad educativa de esta región impresionante compañeros ojalá el mundo de una vez por todas entienda que los cocaleros no somos narcotraficantes ni la coca no es cocaína compañeras y compañeros sino es alimento es medicina compañeros puede curar muchas enfermedades y puede salvar compañeros miseria o hambre que existe no solo compañeros en nuestro continente sino en el mundo entero muchísimas gracias hermanas y hermanos mucha fuerza continuar siendo organizados y unidos se vienen algunos días difíciles complicados para la región del trópico para nuestro país algunos opositores que el año ante año pasado nos han asesinado nos han matado no están brazos cruzados ellos están preparando están organizando diferentes momentos de convulsión social en nuestro país para nuevamente buscar arrebatarnos a nuestro presidente a nuestro gobierno a nuestra democracia atacarnos y matarnos nuevamente no estoy seguro no lo vamos a permitir eso pero es importante estar en alerta importante estar en movimiento compañeras y compañeros importante estar en estado de emergencia cualquier momento los dictadores están ahí como suchas viendo nuestra democracia nuestra libertad nuestro gobierno directamente queriendo atrapar como lo hacían hace dos años atrás muchísimas gracias compañeras compañeros nuestra hermana ejecutiva me instruye y nuestro hermano central nuestra hermana alcaldesa que debo dar por inaugurado esta segunda feria compañeros de innovación de ciencia tecnología industrial continuando con el programa bien de esa manera el senador nacional leonardo lusa da por inaugurado esta segunda versión de la feria de innovación de ciencia tecnología industrialización de alimentos y producción agrícola dos mil veintidós desde la central independiente municipio de Villa Tunari de esta manera se procederá a lo que será la visita y evaluación de los distintos stands que han preparado los distintos participantes de la coordinadora de las tres centrales que se han dado cita en este día acá en este distrito como podemos observar en imágenes son varios stands habilitados tanto en el tema hay que resaltarlo la innovación productiva la tecnología también que se implementa ahí vemos los distintos sindicatos también que van a exponer por supuesto la producción agrícola que caracteriza a la central independiente a la central Pedro Domingo Murillo así mismo a la central seis de agosto vamos a compartir imágenes a ver vamos a estar acá en el sindicato agrario CIPC